Lugares Golden Sanctum, viaje al centro de la Tierra Sumergirte en la más profunda oscuridad en el interior de cuevas y grutas puede ser un deporte arriesgado pero que te ofrece observar la más increíble belleza del interior de nuestro planeta La espeleología es la ciencia que nos permite conocer estos lugares y en Sanctum, viaje al centro de la Tierra, descubrimos hasta dónde podemos llegar para conquistar el conocimiento y vivir la aventura Filmada en locaciones del estado de San Luis Potosí, en México en la portentosa gruta conocida como Sótano de las Golondrinas considerada como la caverna vertical más bella del mundo con 376 metros de caída libre y 512 de profundidad total Disfruta de los más bellos paisajes subterráneos y un drama familiar poco común, lleno de peligro En este film, producido por el genial James Cameron y cuando puedas, viaja a San Luis Potosí y visita el Sótano de las Golondrinas para combinar el cine con la vida real Sanctum, viaje al centro de la Tierra El lugar es Golden